Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos a un nuevo estilo de vídeo. Esta vez vamos a ver los inicios de los principales países de toda Europa para los más principiantes para hacer inicios perfectos y para que tengan una guía clara de cómo establecerse bien al principio de todo, muy muy fácil y bien pautado. No haremos nada contraintuitivo ni tampoco por ejemplo estilo de nocebe a bizancio que es un poco ya más avanzado, sino se centrará para los más novatos. Quería empezar como Castilla porque normalmente se ha recomendado históricamente este país para empezar pero ya digo, tiene su complicación ya que tienen sus desastres. Tenemos los infantes de Aragón, tenemos la propia guerra civil castellana y puede que se complique un poco más. Justo al empezar tenemos que mirar rivales y lo ideal sería que reiniciásemos la partida hasta que Borgoña no nos rivalice. Esto para mandarle un matrimonio real, ofrecer alianza y así y ya estamos dentro de las posibilidades de heredar Borgoña. Así que nada, matrimonio real y alianza a Borgoña. No nos queremos aliar ni con Aragón ni con Portugal, al menos al principio, ya que lo que buscamos son uniones personales con los dos. Para empezar en los estamentos no queremos dar el más uno que normalmente se da porque nos quita tierras de la corona y las tierras de la corona las necesitamos para quitar el privilegio de nobleza faccionalista del principio de la partida. Así que lo que vamos a hacer es confiscar tierras del estado y aquí ya depende un poco de vosotros. Lo que más os recomiendo es diplomáticos religiosos, alguno que os aumente el equilibrio como supervisado por el clero. En la nobleza es importante supremacía sobre la corona pero tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener o tierras de posibilidades de la corona menos 40% o la lealtad de nobleza mayor de 60%. Y después tenemos el condicionante de arriba de que sea posterior el año de 1480 o tener una influencia que no sea mayor que 40% que es prácticamente imposible teniendo en cuenta esta nobleza faccionalista que tiene 10% y las tierras de estamentales que controlan 46% la nobleza. Así que yo recomiendo hacer el desastre y dar supremacía sobre la corona y así tenéis el equilibrio bien de todo el mundo. Como estamos muy muy altos de tierras estamentales de la nobleza podéis darle vas incrementadas y os dará bastante soldadesca aunque aumente un poco la influencia. Con el equilibrio será suficiente para quitar a la larga la nobleza faccionalista. En el caso de los burgueses, ¿queréis dar patrocinio de las artes? Normalmente se desheredaría el heredero que es muy malo pero bueno, no hace falta con el tema de los desastres y todo. Así que podéis dar patrocinio de las artes y si os falta un poco de equilibrio podéis dar o flotas comerciales privadas si queréis sacar muchos barcos ligeros o empresas libres. Así tenéis todos los equilibrios por encima de 50% para ir capturando las tierras de la corona. Bueno, confiscando. Para avanzar a las misiones tenéis que sacar compañías mercenarias así que podéis dar en deuda con los burgueses que os permiten sacar los mercenarios de 14k. Tenéis que tener en cuenta que te quitará profesionalidad militar pero al principio es mejor sacar estos mercenarios desde inicio ya que te falta muchísima soldadesca y como tendrás dos desastres tendrás que gestionarlo medio bien. Y quiero enviarlos a la fortaleza. ¿Por qué enviamos las tropas a la fortaleza? Queremos enviarlas ya que así los rebeldes de los infantes de Aragón del desastre de infantes de Aragón no aparezca a la fortaleza ya que cuando aparecen capturan directamente la provincia. Y si es una provincia con fuerte pues te capturan el fuerte. Voy a enviar al sur en Sevilla en los 12k y tenéis ya Álvaro de Luna como general así que podéis asignarlo en los 14k sin problema. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es dar el dinero en los préstamos a los burgueses para aumentar nuestra flota ya que se requiere para preparar la reconquista. Y si anteriormente habéis dado flotas comerciales privadas podréis contratar bribarcas a un coste reducido que eso también está bien y la armada real la podéis poner en reserva para ganar un poco más de dinero aunque no haga falta ya que tenemos una provincia de oro que podremos desarrollar en un futuro. Recomiendo contratar consejeros desde el principio de todo. La prioridad máxima que tenéis que tener es el de modificador de coste de estabilidad reducido ya que sufriremos bastante de falta de estabilidad al principio. Una vez tengamos todo este setup hecho podemos avanzar la partida y recordad de ofrecer alianza a Borgoña nos han dado una estabilidad porque Aragón nos ha inmiscuido en el desastre así que perfecto lo podemos aliarnos si queremos con Aragón podemos darle si está amistoso sin problema y tenemos Aragón y Borgoña de aliados. Al principio no os recomiendo ni aliarse ni con Francia ni con Inglaterra en este caso no puedo porque los dos me rivalizan ya que os veréis forzados a entrar en la guerra de los 100 años y al principio con todos los desastres ya tenéis problemas que lidiar con todos ellos. De rivales os podéis poner de vuelta a todos ellos incluso podríais poner Portugal para atacarlo en un futuro. Aquí en 10 meses tendréis los infantes de Aragón. Navarra podéis intentar avasallarla pero Aragón se lo queda como unión personal así que tampoco es necesario ya que cuando tengáis la bodi ibérica os quedaréis también con Navarra. Los infantes de Aragón tenemos dos opciones y normalmente la gente va a los infantes tienen razón pero es muy importante estamos con el rey os saldrá más rebeldes pero la recompensa es muy buena ya que el efecto negativo de la nobleza de faccionalista se reducirá aparte nos dará modificador de coste de estabilidad reducido y modificador de influencia de todos los estamentos también reducido por 25 años lo que nos ayudará a restablecer el control de toda la nación así que está bastante decente y aparte tenemos los Causus Belli y todo pero eso ya más adelante así que ya estamos con el rey y como hemos seleccionado como hemos puesto los ejércitos encima de las fortalezas no nos capturan ninguna fortaleza ahora simplemente tenemos que ir rápidamente a matar todos los rebeldes y justo eso nos ha parecido 14k más el evento porque no hemos sido suficientemente rápidos pero bueno aquí podéis mantener el evento activo sin problema y una vez os carguéis a todos los rebeldes y no tengáis ninguna provincia que os haya ocupado los rebeldes eso es importante también tenemos el fin de la disputa con infantes de Aragón nos da legitimidad y también tierras controladas menos 5% así que más 5% para nosotros y un poco de soldades ahora podéis aumentar en uno en la estabilidad cuando ya hagáis completado el desastre y así podéis pasar los infantes de Aragón y si vamos por aquí en la nobleza veremos que ahora nos da beneficios esta básicamente es la mitad de costoso la nobleza fraccionalista así que perfecto y tenemos preparar la reconquista que nos dan las reclamaciones de Granada para atacar cuando se cabe la tregua a Granada podemos también mejorar relaciones con el Papa para la misión de política de la Santa Sede para ganar algún cardenal que otro y nos da desarrollo en provincias con cardenales podéis enviar alianzas si queréis también y por aquí también estamos esperando la unión personal con Aragón con la boda ibérica esto es básicamente cuando tenemos un rey y ellos tienen una reina o nosotros tenemos una reina y ellos tienen un rey tanto puede ser reina consorte como gobernante como lo que sea todo nos vale una vez tengamos Aragón con la boda ibérica podremos tener la restauración de la unión contra Portugal así que genial Aragón nos ha pillado una barra así que esto nos viene muy bien a nosotros para cuando tengamos la unión personal Navarra no nos ocupará un diplo slot de unión personal espero que se esté entendiendo todo bien y que os sirva como una especie de tutorial para hacerlo bien con Castilla al inicio de todo justo cuando se acabe la tregua recomiendo atacar tenéis que tener cuidado si tienen muchos muchos aliados básicamente por el tema de la flota que os las pueden destruir pero una cosa que podéis hacer es no importarle nada el tema de flota y dejar que os invadan ya que tenéis una superioridad numérica podréis esperar que os entren y atacarles en vuestro terreno podéis llamar si queréis a Aragón también que os ayude para la flota sobre todo si entra Túnez y por aquí podéis ver que solo Aragón ya está ganando toda la batalla nos recomiendo sacar almirantes al inicio ya que requeréis bastante poder diplomático para ir a exploración y aquí podéis aprovecharos si tenéis algún aliado para que ellos asedien las provincias y vosotros os quedéis los territorios mira por ejemplo aquí tenemos unos rebeldes pretendientes que podemos aprovechar para que asedien ellos y una vez estén muy cerca de capturar la fortaleza podemos atacarles y quedarnos con su asedio y mira por aquí lo ha hecho Aragón mismo así que genial en este caso se le ha quedado el propio Aragón pero en la primera guerra con Marruecos queréis pillar las provincias que sean dentro del nodo comercial de Sevilla se está rendiendo incondicionalmente Granada así que podemos acabar ya la guerra Marruecos la paz ideal sería pillar Salé Tanger Tetuán y Melilla una cosa así y pedirle dinero si podéis y si no nada aunque os ponga por aquí que se puede formar una coalición no se puede formar ya que solo son tres países mínimo se requiere cinco países para que se forme una coalición una vez tengamos las provincias podemos firmar la paz con Granada sin mucho problema y nos pasa lo mismo en vez de tener cinco o más países para que se forme la coalición solo tenemos cuatro y como nos estamos expandiendo en territorio musulmán Portugal tiene por ejemplo muy poca expansión agresiva en comparación a los musulmanes ya que es católico y cuando le ataquemos a Portugal los musulmanes tampoco ganarán mucha expansión agresiva así que es muy importante distribuir las conquistas en diferentes grupos religiosos y tendremos ya reclamar a Andalucía este evento es muy importante el destino del reino de Granada ya que nos ofrece dos opciones podemos perder estabilidad y expulsar a los moriscos granadinos y básicamente convertimos ya las provincias directamente y aparte que ganamos influencia papal o podemos ganar estabilidad pero a cambio de que puede que nos salga el evento la guerra de las alpujarras así que bueno yo lo que recomiendo es aunque perdamos uno de estabilidad seleccionar el primero y así tenemos ya directamente quitados los núcleos de Granada no nos molestará más allá del primer disturbio que tengan ellos y aparte ya será de nuestra cultura y religión ya que la cultura andaluza la tenemos aceptada en nuestra nación es una de las culturas aceptadas juntamente con la leonesa así que no hay problema podemos hacer cores directamente de todo y sin mucho problema yo os recomiendo por aquí dejar la flota en la zona de Tanger y con los otros ejércitos uno llevarlo a Granada y otro por el norte por Burgos si queréis por este momento tendréis que confiscar otra vez las tierras y ya tenemos el primer condicionante de la reforma la autoridad real esto normalmente queréis hacerlo lo antes posible ya que ley y orden nos da coste de gobierno de estados menos 5% y aparte progreso mensual de reforma más 0.10 que es plano el 0.10 este así que va muy muy bien cuanto antes mejor hacerlo podéis volver a poner en reserva vuestros ejércitos y de momento mantenimiento del ejército bajado y así podéis ganar algo de dinero podéis hacer también desde el principio el tema de desarrollar la mancha si queréis tener más dinero pero otra cosa que podéis hacer es pillar las tecnologías diplomáticas normalmente estaréis bastante por detrás de tecnología al menos en administrativo y diplomático ya que vuestro rey es muy muy malo otra cosa que podéis hacer es intentar spawner cuanto antes la guerra civil castellana desiradando a vuestro heredero lo único que esto puede pasar es que Aragón os rompa la alianza para intentar reclamar vuestro trono y cuando tengáis los cores pues podéis hacer estados y sin problema por aquí podéis ver que el disturbio no es muy muy elevado tiene nacionalismo igualmente pero solo tendréis que preocuparos una vez como he dicho por aquí nos están reclamando el trono Aragón esto es una de las cosas que pasa si queréis mantener las relaciones con Aragón es mucho más recomendable no quitar el heredero y esperar a que Aragón se muera su heredero lo que sea para que tengan una reina y así spawnear y así mantenéis la alianza pero bueno no pasa nada ¿por qué? porque aquí podemos ver que hemos heredado Borgoña la verdad es que es muy muy rápido 1454 para heredar Borgoña normalmente tarda bastante más así que nada voy a mejorar relaciones con Borgoña justamente tenemos relación positiva así que no me preocupa ya que si se muere el rey aún así tenemos buena relación con nuestra unión personal lo bueno es que somos bastante fuertes no nos cancelará la alianza de momento Aragón y de reformas de gobierno recomiendo compromiso con la nobleza para mejorar levas incrementadas y aparte nos da legitimidad anual y modificador de coste de estabilidad menos 15% que es algo que al inicio Castilla le va bastante bien más adelante podéis cambiarla sin problema pero bueno está bastante bien si tenéis levas incrementadas y poco a poco estamos trabajando para quitar el privilegio de nobleza faccionalista que va bastante mal por el tema del cambio mensual de autonomía si os fijáis también con el tema de legitimidad anual estamos contrarrestando bastante la nobleza faccionalista ahora si nos rompe alianza Aragón porque quiere atacarnos por la reclamación del trono tenemos la exigencia de los países bajos normalmente el emperador os exigirá que retornéis los países bajos y os llamará todos 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 vuestros sus aliados para luchar contra ellos así que tenéis que tener cuidado aquí una opción que está bastante bien es pillar aliados porque son ellos los que atacarán así que voy a liarme con Hungría y con Portugal y decir toda Borgoña es nuestra así básicamente Austria entra en guerra y tenemos a Hungría contra Austria porque nos hemos aliado con Hungría justamente en ese momento otra cosa que podéis hacer para bajar un poco el deseo de libertad de Borgoña es activar apoyar los leales que os reducirá 20% de deseo de libertad a cambio de pagarle un porcentaje de sus ingresos mensuales en principio no tendríais que hacer nada si Aragón no se mete en sus guerras ya que hay estados pontificios Portugal Croacia Hungría y la propia Borgoña estaría en la guerra contra ellos aunque sí tenéis que tener cuidado con los rebeldes que hay por aquí y nos sale una hija talentosa y ambiciosa esto es muy bueno ya que tendremos un noble mujer de la familia de Trastámara a cambio de 10 de influencia papal y legitimidad lo malo es que tendrá derechos reducidos tenemos 50 de legitimidad de la heredera Juana de Trastámara por lo que si estamos en paz empezará a aumentar el progreso de la guerra civil castellana así que tendremos el segundo desastre de Castilla en menos de 20 años por eso es bastante complejo al principio entender cómo funciona Castilla porque tiene bastantes desastres desde que lo cambiaron cuando tenga 15 años también lo que podemos hacer es abdicar al rey Juan segundo de Trastámara y empezaremos a tener una heredera muy capaz para gestionar nuestro país queremos también hacer la gobernante lo antes posible para evitar que nos salte el evento de Isabel la Católica y así tener la heredera Juana de Trastámara y también Isabel la Católica dos reinas que tenemos estadísticas muy muy elevadas este evento que nos ha saltado de una heredera está disponible por la avanzada edad de nuestro gobernante si es un gobernante joven en principio no nos saltaría este evento vamos a enviar los mercenarios y algunas tropas para acabar cuanto antes posible mejor y en esta guerra lo bueno es que podemos ganar bastante dinero incluso dar alguna provincia que otra a nuestro nuevo vasallo Borgoña ya que la propia Borgoña tiene un evento que nos saltará a nosotros en el que heredaremos todo Borgoña para nosotros así que dar provincias a Borgoña significa que las ganaremos o las integraremos totalmente gratuitos y justo nos salta Isabel de Castilla la verdad es que hemos tenido bastante bastante mala suerte ya que este evento nos gustaría haberlo tenido cuando Juana de Trastámara estuviera en el poder pero por números Juana de Trastámara es mejor que Isabel de Castilla así que lo que podemos hacer es su poder político será usado en otra parte ganamos 100 de cada poder y aparte lo tenemos como estadista para nuestro país es una lástima ya que este evento vendría muy 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 bien como heredera de nuestra heredera pero bueno no pasa nada podemos contratarla por aquí Isabel de Trastámara y no hay problema nos da reputación diplomática al inicio de la partida queréis asediar las fortalezas con los mercenarios a poder ser pero bueno hemos enviado la guardia real en vez de los mercenarios no me preocupa como podéis ver podemos pillar dos provincias sin que nadie se lo meta en la coalición ya que son los musulmanes que se meterían en coalición y están guerreando entre ellos así que de momento no se tendría que preocuparse por nada 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 lo que sí que podéis aprovechar es a sacarle todos los cuartos al emperador del sacro imperio haciéndole un carpet siege capturándole todas las provincias vale ya tenemos la regencia y justo tenemos la regencia un mes después se nos ha subido el trono Juana de Trastamara aquí es cuando queríamos tener el evento de Isabel la Católica pero no pasa nada la tenemos en nuestro consejo tenemos un poco de historia alternativa aunque bueno heredar Países Bajos tan temprano también es un poco rarete y como tenemos un gobernante mujer pero no tenemos heredero pues al menos no tenemos la guerra civil castellana todavía y tenemos la boda ibérica perfecto pues Aragón se nos une en nuestras filas la boda ibérica siempre queréis seleccionar la primera opción que nos da la unión personal con Aragón aparte nos da un menos 50% de deseo de libertad de Aragón y nos suma un 200% de opinión de Castilla a Aragón y de Aragón a Castilla así que va muy muy bien aparte nos saltará algunos rebeldes así que tendremos que lidiarlos pero no hay problema voy a enviar primero antes de aceptar los rebeldes hacia arriba y seleccionemos permitir unir su dinastía con la nuestra hemos movido los ejércitos directamente en la provincia que nos decía que habría los nobles nos los hemos cargado ya sin problema y como podéis ver si vamos al mapa de jugador ya tenemos en 1459 Aragón y Borgoña y aparte pillaremos unas provincias de Austria también hemos pillado el norte de África y ahora podríamos atacar a Portugal cuando acabemos la guerra contra Austria sin mucho problema y sin tener coaliciones importantes ya que tenemos tregua con los países musulmanes pero aparte se estaban pegando entre ellos así que tampoco se meterían en coalición unidos entre ellos esto es muy importante cumplir la misión sin estar aliado o comprometido con un matrimonio real con Portugal porque si no no tendremos restauración de la unión como podéis ver solo nos da restauración de la unión contra Nápoles de un momento si nos quitamos la alianza de Portugal ya nos daría la unión personal con Portugal también es más importante asegurar la unión personal con Portugal pero lo que recomiendo es ir a la interfaz de Portugal y ver en sus ideas que hayan seleccionado las ideas de exploración ya que si una unión personal la capturas antes de que empiece a tener las ideas de exploración después ya no seleccionará las ideas de exploración así que es muy importante que elija ideas de exploración y después ya declararle la guerra para unir los tronos tenemos ya un 100% de la guerra con Austria así que genial podemos dar a Hungría Viena si queremos hacerlo un poco más curses no creo que haya mucho problema pero 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 nuestro árbol de misiones nos da restauración de la unión contra Austria así que en un futuro podemos llegar a tenerlo en nuestra unión personal así que nos renta más que sea fuerte Austria a que sea débil así que nada os recomiendo reparaciones de guerra y todo el dinero que podáis y si no tenéis claro podéis sugerir demandas en este caso creo que lo mejor es pillar las dos provincias que tenemos por aquí incluso si queremos alguna más de Badén pero eso ya sería pasarse un poco no de hecho tampoco tampoco es tan loco ves entre cuatro provincias ya es más loco pero igualmente si queremos pillar Nápoles y Portugal tendremos que tener un poco más bajo la expansión agresiva así que de momento dos provincias todo el dinero que podamos y si queréis algo extra podéis cancelar alianzas y así os dará algo de prestigio muy poco de hecho pero algo de prestigio extra que nos vendrá genial y como podéis ver tenemos a Borgoña que está haciendo los cores y de aquí a poco la integraremos automáticamente a ver si le da tiempo a hacer los cores porque si no tendremos que hacerlos nosotros pero bueno ya tendríamos por aquí el tema de Aragón ahora vamos a disolver la alianza con Portugal y si volvemos a seleccionar derechos con Aragón podemos ver que tenemos los dos causos de restauración de la unión contra Portugal y contra Nápoles y que siempre que podáis confisqueéis tierras es bastante importante nos queda solo el 5% para quitar nobleza faccionalista y ahora ya solo sería esperar a completar la tregua con Portugal y así declarar la guerra para la unión tenemos tregua porque hemos enviado la alianza al final puede que no hiciera falta mandar alianza a Portugal y así ya podríamos haber declarado directamente la guerra pero tampoco sabíamos que nos íbamos a quedar Aragón en mitad de la guerra contra Austria una vez tengamos un heredero podremos empezar con el desastre de la guerra civil de Castilla pero bueno vamos a mandar un matrimonio a Hungría a ver si nos sale un consorte y otra cosa que podéis hacer es en la nobleza podéis seleccionar ducados poderosos de momento no nos hace falta ya que no nos estamos perdiendo poder diplomático por relaciones diplomáticas pero en un futuro podemos dar ducados poderosos si tenéis problemas con el deseo de libertad de vuestras uniones personales lo ideal también sería darlo antes de que Borgoña la heredemos pero bueno eso es secundario vale perfecto la casa de Valencia tenemos un heredero horrible pero al menos tenemos un heredero se nos ha cancelado la guerra civil supongo que por ya tener directamente una reina en el trono pero tampoco es muy difícil es también un montón de rebeldes y subir estabilidad por eso tampoco estoy gastando de momento nada de poder administrativo en subir de estabilidad porque en un futuro puede haber problemas en ese tema como ya no podemos acceder a la guerra civil castellana tenemos que esperar al año 1480 para capturar bueno para pasar a reformar la autoridad real pero no habría problema la verdad si queréis un poco de dinero os recomiendo meter por aquí en la mancha que es todo Toledo una organización local meter los jesuitas que nos reduce modificador de coste de desarrollo local meter un edicto de animal desarrollo y en la mancha por aquí desarrollar la producción del oro y llegar a 10 eso lo que nos permite es ganar bastante dinero por oro y así la deuda que hubiéramos acumulado por luchar las guerras para unificar por goña y todo eso y las guerras por aquí por el norte de África pues poco a poco podremos irlas pagando una vez queráis pagar las deudas os encontraréis que si tenéis préstamos de 4% de interés y tenéis estabilidad negativa os subirá 5% de interés antes de pagarlas podéis subir la estabilidad y así cuando lleguéis a 0 de estabilidad las deudas por aquí podemos ver que cuando se actualice ahí está están a 4% de interés por tanto nos costará menos devolver las deudas siempre priorizáis el de 4% de interés por encima de los de 1% de interés normalmente es la regla básica a seguir por aquí ya tenemos la tregua con Portugal acabada así que vamos a meter otra vez la autonomía a tope el mantenimiento de ejército a tope para luchar la guerra contra Portugal se nos meterá Aragón en nuestra guerra así que no habría problema y tenemos el evento de muere la duquesa de Borgoña lo que hace es heredar Borgoña directamente nos la quedaremos y después tendremos que hacer una cosa muy importante que es mover la capital a la zona de Holanda básicamente para que no nos salte el evento de la revolución de los Países Bajos porque se puede liar mucho y una forma de evitarla es mover la capital hacia ahí así que nada voy a dar derecho sobre Aragón tenemos la restauración de la unión contra Nápoles y contra Portugal vamos a darle caña a Portugal y en principio tendría que ser un paseo pues está wipeado a unos y de momento dejaré a los de Borgoña que vayan haciendo pero bueno justo se nos ha acabado y hemos heredado todo 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 Borgoña y todas estas provincias que hemos capturado de los austríacos ya son nuestras también ahora lo que podríamos hacer es crear los estados aunque seguramente nos pasemos de capacidad de gobierno de momento no me preocuparía mucho haría estados para aumentar el dinero y para que vaya bajando la autonomía de estos sitios que hay recién incorporados como podéis ver está muy muy alto y el hecho de no ser estado pues lo capa a 90 ahora si pasamos un mes se actualizará como podéis ver y hasta a cero por el hecho de ser estados menos las provincias que han capturado por aquí 99 y 74 pero bueno de momento no sería problemático cuando podáis también es interesante aceptar las culturas suyas cuando tengamos alguna cultura promovida extra podéis relegar culturas si queréis también por muy poco poder diplomático aumentará un poco el descontento pero nos interesa mucho contentar a los balones a los flamencos y a los holandeses ya que es una zona de mucho desarrollo aquí podemos verlo en el mapa de desarrollo que es bastante desarrollo que no se los hemos quedado gratis y como podéis ver sin casi expansión agresiva en el 64 tenemos también política de la santa sede perfecto 6 cardenales que tenemos genial nos va genial con castilla tener mucha influencia ya que nos sirve para cuando tengamos en el nuevo mundo cuando colonicemos y eso nos servirá bastante y como podéis ver es muy buen momento para capturar la unión personal de portugal ya que aparte de que teníamos tregua ha dado tiempo de que pillarán las ideas de exploración así que básicamente tenemos una unión personal que nos colonizará por nosotros y es uno de los mejores colonizadores que existe así que genial aparte tenemos un ejército nuevecito aquí arriba que nos ayudará un montón a asegurar la zona una cosa que podéis hacer es construir red de espionaje en portugal para reducir el coste de la anexión o lo que sea y aparte también tenemos nuevas barcos que hemos heredado también y solo con todo esto que hemos hecho nos hemos puesto en 800 de desarrollo 672 propios y 134 de la mitad de aragón y aparte que todavía no tenemos portugal que de aquí poco tendremos portugal también que es nuestra así que genial os recomiendo que aparte de hacer la unión personal en los trazados que por aquí podéis ver unión personal aquí sí que puede que haya una coalición pero no pasa nada aparte del tema de la unión personal básicamente porque están bastante flojos todos se han comido marruecos y cada uno de los vasallos va por libre así que genial el clemecen es uno que podría dar problemas ya que está aliado con otomanos pero por lo demás no hay problema una cosa que me gusta hacer como estaba comentando es unión personal pillarle dinero y aparte pillarle ceuta ¿por qué queremos pillarle ceuta? básicamente por el border gore me gusta mucho más que esté todo limpito y que no haya bordes feos como este es el caso y aparte porque me gusta mucho más tener la fortaleza en ceuta que en tánger ¿por qué? básicamente primero de todo porque es una mejor sitio para construirlo en tierras altas ya que nos da una defensa local de más 10% y aparte el lanzamiento de dados para el agresor es un menos uno y así podemos cargarnos el fuerte o el castillo de tánger y solo tener ceuta para controlar todo el norte de áfrica y también para controlar el estrecho de gibraltar así que es todo un win-win aparte con los ingleses lo que podemos hacer es también capturar calais que es una buena provincia sobre todo si queremos movernos por aquí en el canal de la mancha porque básicamente es un puerto así que nada otra cosa que podéis hacer en vez de pillar ceuta es pillar calais os gastará mucho expansión agresiva así que si tenéis suficiente expansión agresiva porque no habéis pillado provincias en borgoño o lo que sea podéis hacer eso también es una recomendación que también lanzaría cuando tengáis tecnología administrativa 5 ya podéis empezar a darle caña a las ideas de exploración con búsqueda del nuevo mundo con 3 privarcas podéis contratar un explorador y ir a explorar cuando sea necesario el caribe y todo eso y con esto lo que os abre es plus ultra que os da más alcance colonial y empezar a colonizar áfrica occidental y tener todo el árbol de misiones que se centra en ser un imperio colonial básicamente de momento no podemos hacer frente la flota conjunta de Portugal e Inglaterra por lo que tenemos que esperar a que se rinda los de Portugal incondicionalmente y así a poder firmar la paz otra cosa que os recomendaría es cancelar algunos fuertes que no son necesarios por aquí por la zona el de Burgos no me gusta mucho el de Málaga es necesario el de Tánger como he dicho antes es mejor el de Ceuta el de Toledo de momento que es nuestra capital sí el que está en borde por aquí también el de Luxemburgo está bastante decente el de Picardía es bastante malo ya que en general todos los fuertes de la zona de por aquí de Holanda es malo por el terreno es bueno para desarrollar no para meter fortalezas y si os ataca Francia lo que sea sí que es un poco más jodido pero bueno por aquí tenemos visionario arquitectónico educador marcial y ahora tendremos el expansionista de personalidad por eso estoy esperando un poco quiero esperar también para pillar ya el colono y todo y así hacemos tiempo si estáis en esta situación de que tenéis préstamos de 1% de interés y habéis heredado en la zona de Borgoña lo que podéis hacer es pedir más préstamos pagarlos de 1% de interés y volver a pedirlos esto es porque os darán bastante más mierda he metido empresas libres en vez de en deuda con los burgueses bueno no pasa nada eso es porque os darán más dinero porque tenéis más desarrollo voy a incorporar la institución y aparte pagar la deuda de 4% de interés que tenemos por aquí y ahora solo tenemos dos deudas de 4% de interés y las de 1% de interés nuevas por el hecho de tener más desarrollo aún así las empresas libres nos vendrá bien por tener 60% de equilibrio y de lealtad de los burgueses para pasar a reformar la hacienda así que está bastante bien como primer habilidad de era os recomiendo dar colonias más desarrolladas con cualquier colonizador temprano como es el caso de Portugal o Castilla os recomiendo dar eso si podéis os recomiendo pillar madeira por aquí las azores pero bueno tienen como he dicho flota bastante superior a nuestra así que no se pueden hacer milagros a veces y no se puede hacer nada de políticas os recomiendo política de represión nativa ya que nos da 20 más de crecimiento global colonial global que va genial y de tier 3 tenemos por aquí nivel 3 de burocracia hay una exclusiva para el grupo cultural de Ibero en el que nos reduce deseo de libertad en otro continente de menos 5% aparte nos da poder comercial global más 5% y ingresos de la flota de las indias más 25% lo malo del consejo de las indias es que como todavía cuando llegues a él todavía no tienes las colonias hechas no te servirá mucho el hecho de tener más ingresos de flota de indias porque no tienes flota de indias por lo que recomiendo mucho más la probabilidad de colono más 5% de compañías coloniales de exilio que os servirá bastante más al principio para establecer las colonias y después ya cambiar a consejo de las indias una vez tengas las colonias establecidas que tengan oro como en el caso de México y como veis ya podemos firmar la paz así que vamos a firmarla ya va siendo oro y tenemos una unión personal con Portugal es muy muy importante mejorar relaciones cuanto antes con ellos ya que si tenemos relaciones negativas y se nos muere el gobernante cancelaremos la unión personal así que es una prioridad siempre la de aumentar las relaciones con las uniones personales recién adquiridas con eso lo que podemos hacer es construir red de espionaje en Nápoles para ir a por otra unión personal podemos confiscar la tierra otra vez estamos a 45.9 nos queda muy muy poco pero bueno no pasa nada tenemos recuperar Portugal lo que nos da uno de estabilidad extra y prestigio así que podemos darle y tenemos la corona de Austria que de momento no recomiendo y tenéis que estar muy muy fuertes cuando queréis ir a por Austria porque básicamente está dentro del Sacro Imperio y es bastante chunguillo el hecho de mantenerlo a raya normalmente estará liado con electores y lo que puedes hacer es intentar desmantelar el Sacro Imperio una vez intentes atacar a Austria y así también tu expansión por dentro es más fácil pero la otra opción que puedes hacer es intentar ser elector en este bueno elector emperador del Sacro Imperio en este caso es imposible porque somos mujer y no nos lo permiten así que nada podemos continuar la reconquista y nos da varias reclamaciones en el norte de África que también está bastante bien pero bueno voy a dar plus ultra y así es expansionista Juana Primera detrás Tamara que nos da crecimiento colonial global y ahora sí que podemos empezar a descubrir el nuevo mundo aparte nos han salido tallado es un evento muy bueno que se da en provincias de Vidrio que cambia a producir gemas y aparte tiene Distrito de los Diamantes y hasta el final de la partida cambia el valor de las gemas así que tenemos un bien de 4 de educados y aparte tenemos bastante bastante dinero dicho esto voy a quitar la cultura leonesa y aceptar la balona la flamenca y todas estas cuando queráis trasladar vuestra capital no la podéis trasladar dentro del Sacro Imperio Romano así que tenéis que esperar a la tregua con el emperador en este caso se acaba de aquí dos años y después quitar todas las provincias del Sacro Imperio Romano y moverlo después y así la capital como podéis ver el mapa de jugador cada vez pinta mejor otro truquillo que podéis hacer es contratar un consejero de reducción de inflación y otro de eficiencia comercial para que nos salte reformas radicales y poder conseguir 200 puntos de administrativo y 200 puntos de diplomático y tenemos descubrimiento del nuevo mundo que nos da 50 de prestigio y nos colocamos ya en 100 de prestigio que es bastante bueno el prestigio siempre lo tendremos alto por el tema de la colonización así que genial una vez estéis explorando lo que os recomiendo más es explorar primero de todo el Caribe y segundo África Occidental esto básicamente para establecer primero de todo el prestigio de descubrir América y segundo poder descubrir las islas como Arguín o como las islas por aquí de Cabo Verde para enviar a los primeros colonos a hacer colonias y también para establecer tu fuerza en África Occidental por aquí ahora que hemos descubierto esto que he comentado vamos a explorar las costas priorizando ahora sí la zona de Arguín la zona de África y así podemos enviar ya el primer colono recomiendo priorizar Cabo Verde ya que no hace falta que enviemos nadie a defender la provincia ya que no hay indígenas en cambio en Arguín hay muchos y muy agresivos por lo que recomiendo ir primero a Cabo Verde y así tenéis una colonia cuando solo tengas un colono así tenéis una colonia que se va a ir haciendo sin problema tenemos ya tres ideas de exploración lo que nos aumenta el alcance colonial y ahora lo veremos con los exploradores que ahora pueden explorar más lejos como puedes explorar más lejos puedes acabar de explorar todo el mar Caribe recomiendo priorizar como Castilla el Caribe ya que te permite saltar rápidamente hacia México ya que es una de las mejores colonias que puedes establecer en la de México y la otra es la conquista de Perú que también hay un montón de oro una vez hayas explorado todo el mar Caribe puedes visitar todas las costas y vaya perfecto vamos a quitar ya todas las provincias del Sacro Imperio es el botón este el acceso directo es la D así que podéis ir haciendo seleccionar la provincia D C para confirmar así vais más rápido otra forma más rápida es creo que había un botón para quitar todas las provincias o era para unir todas las provincias al Sacro Imperio aún así podéis ir rápido así con los atajos de D y C encima de cada provincia en el mapa de Imperial se oscabreará bastante Austria pero bueno mira menos 200 por provincias extirpadas del Imperio pero no pasa nada porque lucharemos contra él tarde o temprano ahora sí vamos a mover la capital como tiene menos desarrollo que nuestra capital lo que voy a hacer es moverla por aquí a Holanda así nos cuesta menos nos cuesta 227 de administrativo se jode un poco pero como tenemos a la Juana Reina Juana Primera de Trastámara que tiene bastante buenas stats no nos preocupa y por aquí voy a construir una fortaleza siempre en tu capital es mejor tener una fortaleza y ahora gracias a esto nos evitaremos el desastre bastante bastante malo de la rebelión holandesa a la larga si queréis formar el España tenéis que volver a mover la capital en la zona de Iberia para formar diplomáticamente la nación pero lo bueno de esto es que con Castilla tenéis todo el árbol español así que después podéis hacer un tag switch a Inglaterra a Francia a alguno de estos para acceder a aún más misiones o aún más árboles así que está muy muy bien tenemos ya descubre el Caribe lo que nos da un conquistador de tradición 75 y aparte la española espera que nos da crecimiento colonial global más 15 por 15 años que también va genial pero yo este bono recomiendo darlo una vez tengáis ya varios colonos así lo aprovecháis lo máximo posible y aparte cuando tengáis el ejército para aprovechar el conquistador y buscar los tesoros de las Américas tenemos también África Occidental porque somos el país con más porcentaje de poder comercial dentro de la zona lo que nos da mercantilismo así que siempre va bien y a las indios orientales ya es explorar más más lejos Sudamérica Atlántica y explorar el sur de África está bastante bien también tenemos refugiados bizantinos que nos reduce el costo tecnológico esto nos vendrá bien si queréis pillar tecnología diplomática yo recomiendo cuando tengáis la tercera idea parar y llegar a tecnología diplomática 7 o así en plan estar al día con la tecnología diplomática y después ya continuar acabando las ideas de exploración es cierto que la probabilidad de colonos de más 10% es muy muy bueno pero por ejemplo factorías por aquí que es coste de inversión de compañía comercial y coste de gobierno de compañía comercial no están tan bueno y Imperio Global está bien pero ya es más avanzado de la partida así que recomiendo pausar en el tercero que es muy bueno alcance colonial ya que te permite explorar más y acabar de hacer las tecnologías diplomáticas al día y después ya continuar tranquilamente tenemos ya 50% de tierras de la corona así que ahora podemos quitar ya nobleza faccionalista por fin tenéis una misión también interesante que es el puerto de Sevilla que os da unos bonos interesantes y básicamente tenéis que mejorarla 10 veces Sevilla recomiendo hacerlo con poder militar que al principio sobrará bastante ya que las primeras dos ideas con castilla siempre queréis que sean ideas de exploración y ideas de expansión al menos si vais a jugar al juego colonial dicho esto lo que puedes hacer es lo mismo meter los jesuitas por aquí y animar el desarrollo así os cuesta menos junto con esto no requiere la misión ampliar la infraestructura una vez a partir de 15 de desarrollo puedes ampliar la infraestructura una vez así que le das y después puedes desarrollar con poder militar sin problema si seleccionas encima del coste por aquí del desarrollo podéis ver cuántas veces ha sido mejorada en este caso Sevilla ha sido mejorada seis veces así que nos falta dar cuatro de desarrollo más voy a dar por aquí cuatro y ya tenemos diez veces mejorado ahora nos falta tener un mercado un muelle y un astillero el astillero creo que es tecnología diplomática exacto tecnología diplomática así que lo que queréis hacer es construir el mercado una vez lleguéis a tecnología diplomática seis construir el muelle y una vez lleguéis a tecnología diplomática ocho construir el astillero y tendréis ya el puerto de Sevilla aquí tenemos los muelles perfecto una vez construyamos el mercado pues construiremos los muelles otra misión interesante que podéis ir avanzando es ley y orden en el que se nos requiere mejorar tres veces la provincia ampliar infraestructura una vez o tener un palacio de justicia los palacios de justicia se desbloquean en tecnología administrativa ocho así que si queréis daros prisa podéis desarrollar otra vez con poder militar sin problema y ya está eso es tanto en Granada como en Valladolid en Valladolid sí que os recomiendo mejorar aquí poner edicto de desarrollo y mejorar a base de poder militar dar tres de desarrollo de poder militar y por aquí en Granada ampliar la infraestructura una vez sin problema y tendremos ya dos de los objetivos cumplidos si estamos por encima de uno de estabilidad ya tendremos todo cumplido y una vez tengamos reforzar la autoridad real tendremos ya estos bonos tan buenos hasta final de la partida de ley y orden otra de las cosas que podemos hacer una vez ya tengamos quitado el privilegio de nobleza faccionalista es dar los bonificadores derechos de sobre la tierra del clero o de nobleza o de burgueses que nos dan capacidad de gobierno es muy importante ya que si heredamos borgoña tenemos penalizadores muy muy grandes sobre todo el tema de impacto de expansión agresiva eficacia administrativa modificador de coste de estabilidad es que todo es malo coste de consejero todo es malo así que queréis dar derechos sobre la tierra del clero derechos sobre la tierra de la nobleza y derechos sobre la tierra de los burgueses os quitará un poco de tierras de la corona pero os compensará bastante otra cosa que podéis hacer es dar el conceder privilegios al nuevo mundo y también el tema de ducados poderosos junto a esto lo que voy a hacer es dar el más uno de poder administrativo de momento y una vez vaya aumentando las tierras de la corona pues daré el más uno de la nobleza por aquí cuando pueda quitaré empresas libres en los burgueses ya que tenemos un montón de equilibrio y tenemos baja influencia relativa quitaré empresas libres y meteré el más uno de diplomático también así como podéis ver ya estamos ganando dinero otra vez pero tenemos aún así la capacidad de gobierno bastante bastante justilla si tenéis de unión personal a Aragón lo que podéis hacer es mover todos vuestros ejércitos en la zona de Messina por aquí para atacar directamente a Nápoles por tierra y así no os coméis nada de desembarque ni nada de eso y también recordad quitar los edictos cuando ya acabéis de desarrollar las cosas como segunda tier os recomiendo guerras justificadas que os reduce el impacto de expansión agresiva y ahora que ya tengo la mayoría de ejércitos en la zona podemos declarar la guerra para la restauración de la unión contra Nápoles podemos llamar estados pontificios para que nos ayude o más que nada para que nos distraiga los ejércitos y podemos entrar por el sur sin problemas sin tener que tener penalizador de desembarque ni nada de eso es importante controlar la zona de mar y tirreno por aquí y bahía de Nápoles básicamente para el puerto en sí está en bahía de Nápoles creo sí creo que sí así podemos tener el bonificador de bloqueo marítimo de Nápoles como podéis ver la unión con Nápoles no nos pondrá ningún problema de coalición y habremos completado los primeros 40 años casi perfectos con Castilla para novatos justo nos salta reformas radicales lo que queremos hacer es chutar el de mercader y el de maestro acuñador y así seleccionar la última opción de reformas radicales salir de aquí los dos y nos da 200 de poder administrativo y 200 de poder diplomático que justo cuando estamos haciendo las tecnologías y las ideas de exploración y expansión nos van tan tan bien mira de hecho tecnología administrativa 7 y podemos seleccionar ideas de expansión y ahora que tenemos el control de la mayoría de Europa podemos estar tranquilos centrarnos en el norte de África centrarnos en colonizar y establecernos como la potencia más importante del mundo somos la primera potencia mundial la gran potencia del mundo 919 de desarrollo es una barbaridad por cierto después podéis volverse a recontratar si os va bastante bien y no hay problema ahora que tenemos bastante prestigio lo que sé que voy a hacer es desheredar mi heredero porque era bastante malo a ver si nos sale algún mejor y bueno por aquí por eso queréis ambiciones navales que es tecnología diplomática 7 básicamente porque nos da un alcance colonial plano de más 115 y teniendo en cuenta que tenemos por aquí el más 50% nos va genial tenéis que tener cuidado cuando no explore porque significa que se ha muerto el explorador así que contratáis a otro y seguir dándole caña tenemos que lidiar con Saboya con Florencia y con todos estos y con Ragusa que por cierto Ragusa está en la zona en la zona de Ercegovina y Ragusa en sí se le ha quedado Venecia es un poco curset esto la verdad pasa más de lo que me gustaría también te digo mira justo nos ha salido la búsqueda del nuevo mundo lo que podemos poner es una nueva reconquista necesitamos exploradores y hola hola nos ha salido otro otro evento bastante bueno hija recién nacida otro 664 están stackeándose los 663 664 también nos ha salido el evento de Isabel la católica bastante bueno claro que vamos a aceptarlo de una 664 Isabel detrás Támara tendría que haber una Isabel detrás Támara que bueno nos está saliendo muy muy bien ya podríamos firmar la paz así que unión con Nápoles le pedimos el dinero y poco más la verdad no tenemos coalición porque también hemos hecho red de espionaje aunque nos han detectado y importantísimo mejorar relaciones cuanto antes por el que he comentado de que si se nos muere nuestro gobernante podemos joderla importante una vez tengáis Nápoles tenéis caer sobre Italia caer sobre Italia os da sobre todo derechos permanentes sobre Toscana y sobre varias zonas de que históricamente fueron posesión de Castilla como es Lombardía así que podéis aprovecharos en este caso por ejemplo Siena y Ferrara y todos estos son bastante bastante asequibles pero como somos la primera potencia mundial lo que podemos hacer es a base de avasallarlos capturar las zonas italianas sobre todo os puede ir bastante bien hacer esto si tenéis fuerte expansión agresiva y la zona de Italia es bastante compleja por eso de momento que vea podemos ofrecer vasallaje a Siena a Ferrara a Mantua a la propia Córcega o a Génova por ejemplo Génova es interesante ya que tiene varios cores en varios sitios del mundo Córcega también es interesante para pillar las provincias otra cosa que podéis hacer si veis que no hay mucha gente aliada con Córcega pues podéis seleccionar provincias de interés y vuestros unidos personales lo que harán será fabricar una reclamación en esa zona o al menos lo sugeriréis una interesante para ofrecer vasallaje sería Bolonia pero Bolonia es una ciudad libre así que eso no podemos hacer y lo que sí que podemos hacer es empezar a trabajar a ofrecer vasallaje a Ferrara que nos vendría bastante bien se nos ha acabado ya Cabo Verde así que genial y iba a decir una cosa que es colonizar cuanto antes Bermudas ya que es una zona que les gusta mucho ir a Francia o a Inglaterra o incluso Noruega pero por aquí Portugal se nos ha avanzado es nuestro realmente igual igualmente así que no me preocupa un mapa muy interesante que podéis utilizar es el mapa colonial que en verde os pone las zonas del mundo donde podéis ir a colonizar por aquí Arguín se le ha quedado Portugal así que nada recomiendo ir a La Habana Jamaica a Zui por aquí a Bani a la zona de Puerto Rico y también a la isla de Aruba porque son los puertos del Mar Caribe que son más interesantes el primero que recomiendo más de todos si todavía no queréis enviar tropas en la zona es o Aruba o La Habana ya que tienen 500 indígenas y significa que nunca podrán llegar a romper tu colonia aunque spawneen así que voy a enviar el colono en Aruba de momento y en un futuro lo que enviaré será nuestros mercenarios que contratamos al principio de todo pues los mandaré hacia el nuevo mundo para que lidien con los rebeldes con los indígenas de la zona Cabo Verde lo que podéis hacer también es meterlo en compañía comercial y os contará como compañía comercial de la zona de la costa de Marfil podréis invertir si queréis en él pero bueno de momento también lo que podéis hacer es esperar a pillar las factorías que reduce el coste de inversión de compañía comercial Fiebre del Oro es un evento que os puede salir si tenéis provincias de oro que a cambio de inflación os da bastante dinero eso lo que nos soluciona es en gran parte el problema que tenemos con los préstamos y podemos devolverlos la mayoría solo nos queda tres así que estamos bastante sanos en ese aspecto vale perfecto ya he hecho la reclamación de Córcega por lo que podemos atacarlo directamente pero es un truquito que podéis hacer bastante interesante es atacar a Córcega con el Causus Belli de Aragón pero quedaros la provincia para vosotros esto lo queréis hacer por si las naciones de Italia tienen el penalizador de distancia entre fronteras si tenéis una provincia cerca pues será más probable poder vasallizarlas de forma pacífica como ya hemos pasado el año 1480 ya podemos pasar a reformar la autoridad real que nos da un equilibrio de lealtad de la nobleza hasta 1504 está bien 20 añitos y tenemos ya ley y orden así que genial tenemos también por aquí reformar la hacienda para hacer necesitamos completar ideas económicas son bastante malas las ideas económicas así que recomiendo ir a hacer el otro que es tener un consejero tesorero de habilidad de al menos 3 podéis ir expulsando los consejeros hasta encontrar a uno y después ya la podéis mejorar aquí tenemos el tesorero vamos a pedir un préstamo y mejorarlo a tier 3 así ya tenemos el reformar la hacienda y nos da el real español nos da reducción de inflación que nos va genial si hemos pillado muchos préstamos poder comercial global más 10% y equilibrio de lealtad de burgueses más 5% en el caso de que tengáis un rey o una reina por debajo de 6 de administrativo os subirá uno un puntito pero como ya lo tengo al tope me sube 100 de administrativo que nos va genial también y para la siguiente misión una nueva capital nos cambia el bien comercial a papel las telas nos van muy bien para desarrollar que es lo que nos pide la propia misión así que genial y bueno por el sistema de consejeros que esto es una de las mejores reformas que hay en el juego tenemos que tener tierras poseídas por la corona de al menos 50% hemos retrasado un poco eso para dar el derecho sobre la tierra porque si no nos costaría mucho y nos penalizaría un montón pero bueno lo ideal es pillar sistema de consejos lo antes posible dentro de la partida porque es buenísimo así que nada tenéis que tener mínimo 5 edificios en Holanda así que podéis construir alguno que otro y recordad expulsar el de tier 3 y contratar alguno de tier 1 que es mejor una vez tengáis ya al día las tecnologías podéis ya empezar a mejorar ideas de expansión y de exploración y radio oportunidades nos da crecimiento global y tenemos otro colono que lo voy a enviar por aquí en la Habana tenemos ya Córcega también para nosotros lo vamos a pillar nosotros y hacerle core lógicamente si no queréis problemas aumentad la autonomía si sois como vosotros y no os gusta ir moviendo los ejércitos arriba y abajo y justo le están atacando Venecia así que vamos a intervenir para salvarles intentad pillar todas las provincias para vosotros para que nos expandan militarmente Bohemia se ha metido en la guerra ok nos han está guaypeado algún que otro ejército pero no pasa nada lo que buscamos es que le dejen en paz y que no les conquisten y así poder vasallezarlos ni que sea una paz blanca y Portugal ya nos está colonizando para nosotros Brasil genial como podéis ver tenemos por aquí los nativos pero como son menos de mil pues no nos hacen absolutamente nada y podemos tener todos nuestros ejércitos en las conquistas de por aquí de Europa sin tener que preocuparnos de tier 4 el castilla aprovecha muy bien que raspa la iglesia por el coste de poderes de curia reducidos siempre tienes un montón de coste de poderes de curia y además si tienes muchos cardinales aprovechas un montón la influencia papal de los cardinales y aquí como podéis ver en vez de costarnos 50 nos cuesta 45 de influencia papal y estamos generando casi 10 de influencia papal cada año así que nos va muy muy bien cuando estéis en guerra lo que podéis dar es moral de ejércitos que es este el del medio y si tenéis problemas con préstamos podéis dar perdonar usura y si os falta soldadesca podéis dar también proclamar la guerra santa pero bueno de momento voy a meter el de modificador de impuestos nacionales que también va genial nos ha dañado la colonia al final al final se han recuperado lo suficiente para dañarnos la colonia no me lo creo vale pues es hora de mandar los mercenarios a las colonias no podemos permitirnos perder colonos bueno he hecho automáticamente lo de la flota y ha salido un poco mal la verdad bueno Venecia se está jodiendo bastante nos hemos colado en Venecia genial hemos ya una colonia extra en Curaçao voy a Puerto Rico mismo vale tenemos ya ya ha sido a Venecia ahora tienen que frenar la paz si os sigue y aquí podéis atacar los nativos si queréis olvidaros un poco del tema voy a enviar también en Jamaica y así formaremos ya la colonia del mar caribe vale perfecto han firmado la paz lo que significa que podemos vasallizarlo y tenemos este vasallo de rara encima ha liberado varios más que podemos aprovechar para vasallizarlos también y es una forma pacífica y sin coste de nada de coaliciones de expatirnos por ejemplo no nos interesa tampoco los OPM que no tienen ningún core así que lo que podemos hacer es ir a diplomacia a mostrar actitudes diplomáticas y seleccionar las provincias que queramos que nuestros vasallos hagan core y así podemos atacarlos directamente a ver la ciudad libre es un poco troll ponerla porque no lucharemos contra el emperador por un OPM la verdad la capital hemos de mejorarla 12 veces ya que no queremos ir a Madrid y tenemos que ampliar infraestructura una vez y que tenga 10 edificios la capital gracias a tener unos gobernantes tan buenos no será para nada problemático hacer esto así que nada voy a mejorar el puerto ampliar infraestructura y por coste 9 podemos desarrollar es genial Holanda la verdad voy a hacerlo con poder militar para variar ahí está genial ya solo hace falta tener o una casa de gobierno o 5 edificios que si construimos una iglesia y un astillero o un muelle lo que sea astillero yo creo que haremos ya que de aquí a poco puedo hacer la tecnología diplomática 8 pues podremos pasar esa misión también y desbloquear en un futuro el sistema de consejos que es genial si en las ha quedado todo toscana y es una presa bastante fácil yo diría es cierto que es mucho mucho desarrollo pero hemos reducido bastante la expansión agresiva de la zona por lo que pinta bastante bien lo mejor que podéis hacer cuando queréis caminaros a una nación pequeña es garantizarlos os da 10 de opinión si sois una gran potencia a influenciar nación que es básicamente cambiar dinero por opinión pero no podéis si tenéis préstamos pero si estáis en positivo de dinero podéis enviar obsequio y llegar a aumentar más 25 en acciones de acceso podéis conceder acceso militar que os da también en el caso de poder tener a matrimonio real también os ayuda bastante tanto por el hecho de que ganáis opiniones como por el hecho que también ganáis aceptación de la propia vasallaje por eso es más fácil vasallizar monarquías si no es una monarquía que repúblicas vale perfecto ya tenemos tecnología diplomática 8 lo que voy a hacer es en sevilla construir un astillero de seguido por aquí en holanda nuestra iglesia y después un astillero y tendremos dos misiones ya completadas más justo nos llama a la guerra a estados pontificios para capturar Siena esto nos viene bastante mal porque queríamos capturarlo nosotros pero era lógico que fueran ahí porque no tenía aliados no tenía nada es normal por suerte hemos pillado las provincias nosotros a ver si nos da algo estaría bastante bien estamos otra vez al día con unas tecnologías así que lo que podemos hacer es centrarnos en acabar de conseguir las ideas recomiendo pasar todas las misiones que nos dan crecimiento colonial global cuando tengamos tres o cuatro colonos es decir cuando tengamos el segundo de ideas de exploración el primero de expansión y el penúltimo de expansión juntamente con la cuarta idea de ideas castellanas sería lo más ideal para aprovechar lo máximo posible el bonificador que solo lo tenemos disponible por un periodo corto de tiempo tenemos ya el puerto de sevilla nos da un almacén comercial en sevilla y aparte el centro de comercio de sevilla que nos da poder comercial local más 20 hasta final de la partida lo que nos va bastante bien aunque bueno hemos movido la capital y el tema del comercio hacia el canal de la mancha pero bueno no pasa nada esto será un poco problemático podéis mover todo el comercio de las colonias hacia el canal de la mancha pero bueno Portugal lo mandará para sevilla así que cuando integréis Portugal si que podréis cambiar un poco la dirección del tema del comercio hacia el canal de la mancha o simplemente lo que podéis hacer es mover el comercio de bueno el centro de comercio de canal de la mancha a sevilla con el botón de por aquí de puerto comercial pero bueno no pasa nada otra cosa que podéis hacer es recaudar en dos zonas aquí ganamos 9,71 y aquí 9,98 y aquí hemos bajado de 9 y pico a 8,49 así que de momento nos renta tener dos mercaderes recolectando en dos nodos finales bueno no es final el de sevilla el de canal de la mancha sí pero bueno como si fuera final igual que cuando tengamos bastante influencia en Génova podremos hacer lo mismo podemos joderle un poco a los estados pontificios tenemos 100 de confianza y 100 de favores firmando la paz y quedándonos tres provincias creo que podríamos hacer esto pedirle un poco de dinero se nos enfadará un poco pero no nos importa ya que reduce la confianza de 100 a 90 y lo que podemos hacer nosotros es ir a favores cambiar favores por confianza y aceptar y ya tenemos 100 de confianza otra vez y tres provincias por la cara sin tener coalición así que este mapa de jugador está bastante bastante guapo otra forma que podéis hacer para ganar más rápido relación con tus súbditos o tus futuros vasallos es subsidiarlos puedes llegar a ganar más 15 de relación una vez como podéis ver aumenta muy muy rápido la opinión y una vez llegue a 190 pues le damos ofrecer vasallaje y justo después podemos ir a la zona de economía y cancelar subsidios pero ya lo tenemos vasallizado así que no hay problema ahora sí que nos penaliza un poco las relaciones extra que tenemos por aquí de vasallos y demás así que nada lo que podemos hacer es cancelar la alianza con un cría que no nos sirve mucho nos ha servido para joder un poco a Austria porque no pille bueno para que cancelen la alianza porque hemos entrado en guerra con Austria y que no tengan la unión personal podemos romper vínculos nos quitará uno de estabilidad pero bueno podemos con 90 de influencia papal beatificar santo local y subir la 3 directamente sin gastar poder administrativo así que no me preocupa tenemos también al tema de una nueva capital produciendo papel en la zona de Holanda 35 de desarrollo bastante bastante bueno todo voy a aceptar las culturas por aquí holandesas y balonas que son las dos que tenemos más desarrollo así ganamos bastante más dinero también y podemos llegar a pagar toda la deuda que tenemos otra cosa interesante que podéis llegar a tener como castilla es el acceso a una unión personal contra Inglaterra o Gran Bretaña si siguen religión protestante anglicana o lo que sea con por aquí la hermana española así que os recomiendo esperar a que se activen las religiones herejes en vez de tener derechos permanentes podréis tener una unión personal con Inglaterra y tener otro colono otro colonizador tienen por aquí ideas de exploración y de expansión que os colonice para vosotros de gratis y acceder también a los tercios y por la zona de puerto de Sevilla también podéis desbloquear los galeones y las carabelas que tenéis que tener seis astilleros y al menos 50 barcos ligeros que podéis desbloquearlo fácilmente de hecho voy a ponerlo a construir ahora por aquí tenemos también casa de contratación que nos da bonificadores para el tema colonial pero necesitamos tener 70% de poder comercial o más en la zona de Sevilla así que lo que podéis hacer es enviar todas las flotas las 50 de por aquí que construíais en Sevilla y aparte mejorar los puertos y todo y si queréis ser un poco más suety y todo pues en vez de transferir a la zona que sea mar caribe y del mar caribe a canal de la mancha podéis llevarlo todo a Sevilla para pasar la misión más que nada y tener el bono es un bono permanente que nos ayuda el tema colonial así que está bastante bien desbloquearlo cuanto antes por aquí ya tengo las 50 barcos ligeros que de hecho me va genial flotas comerciales privadas lo que voy a hacer es quitar empresas libres en burgueses así libero un poco de esto de por aquí tenemos 38% de tierras de la corona aún me quedará bastante para desbloquear el sistema de consejos que es una reforma de gobierno de tier 1 bastante buena de hecho si habéis desarrollado la capital y todo seguramente tengáis ya aún más tierras de la corona así que está bastante bien yo lo que voy a hacer es continuar con la guerra italiana y capturar lo máximo posible de la zona mientras hacemos nuestras aventuras por el caribe de momento una vez habréis priorizado todos los puertos naturales podéis dedicar uno de los colonos a acabar de tener 10 colonias en el mar caribe que es básicamente para que te dé un mercader extra el hecho de tener una colonia y con el otro acercarte en la zona de méxico para empezar a intentar hacer la conquista de méxico brasil ya ha reclamado el tratado de tordesillas porque ya tiene bastantes provincias suficientes para reclamar todo brasil para ello así que genial no tenía pensado ir a brasil la verdad ya que nos lo hace gratuitamente nuestro querido unión personal y bueno por aquí ya tenemos dos provincias más que no tenemos ningún problema de coalición ahí está voy a ir intercambiando el hecho de hacer vasallos con el de capturar para distribuir el poder administrativo y el poder diplomático aunque bueno como tenemos un 663 y un 664 estamos bastante seguros en ese aspecto el emperador es gese así que podríamos llegar a capturar el bolonia también sin problema así que voy a mandar a nuestro querido ferrara a que haga una reclamación milania tenemos reclamaciones de en sí y aparte tenemos el core para que lo devuelva a genova reales atarazana si ya tenemos el tema de caliones y carabelas si vamos por aquí en el macro builder en navales podemos ver que podemos sacar los galeones y las carabelas las carabelas tienen un modificador de poder comercial de barcos más 33% más velocidad de movimiento de flota y menos desgaste naval y aparte tenemos el galeón que te da aparte de ser un barco pesado te da capacidad de combate de barcos pesados más 10% y tamaño de casco más 10% y solo lo podemos hacer en culturas nuestras de por aquí de Iberia así que es importante también saberlo voy a sacar de momento las carabelas y después ya se quedan los galeones cuando queramos atacar a Inglaterra o lo que sea voy a construir un montón de talleres que nos da rentabilidades muy muy altas eso es lo que tiene cuando pillas la zona de Borgoña que es muy muy rica y la zona de Italia que también es muy muy rica en plan toda la zona de los Países Bajos y toda la zona del norte de Italia es que tenemos tenemos bastante bastante buen setup pero bueno se nos ha muerto nuestro gobernante tenemos un heredero 5-2-0 7 puntos voy a chotarlo tenemos mucho prestigio mucho prestigio que ganaremos así que no me preocupa es joven la reina Isabel detrás Tamara así que perfecto tenemos por aquí un 6-6-4 se nos ha muerto bastante joven con 50 y pico años pero bueno es lo que hay no me ha metido mucho en la zona del norte de África tampoco me creo que fuera necesario la verdad y vamos acabamos este vídeo con el nacimiento del colonialismo que se nos spawnea justo en nuestro país también así que genial en Gante nos ha aparecido bueno aquí arriba no pasa nada nos dan 100 de cada 20 de prestigio reforma supernamental y aparte poder comercial local nos ha venido bien y todo que estuvieran en el canal de la mancha si queremos mantener el canal de la mancha así que nada por aquí dejo el vídeo dejadme en los comentarios que os ha parecido es un vídeo más o menos similar a la serie que tengo de primeros pasos pero lo que hago es enfocarlo más que nada en un tono bastante más didáctico y explicando todo lo que hago claramente para un público más novato sobre todo centrado esta serie será a países que normalmente se recomiendan o que son para gente que se inicia y que está frustrada porque no ve resultados en sus partidas pues que pueda acceder a este tipo de vídeos o a una lista de reproducción donde haya los países más grandes o los que más recomiendan la gente para empezar para que puedan ver cómo pueden hacer un gameplay bastante estándar no diría que hemos ido muy muy locos podríamos haber ido súper locos expandiéndonos haciendo un nocebe con bizancio en la zona de autonomanos en el norte de áfrica siendo más agresivos en italia pero recomiendo esto jugar más tranquilo y no tener coaliciones pero bueno aquí el mapa de jugador hemos explicado cómo capturar todas las uniones personales hacerse con la sucesión de borgoña empezar a hacer el tema de las colonias que es muy importante con castilla también y cómo ir pasando las misiones al menos las primeras dentro de la partida así que nada esto es todo por este vídeo espero que os haya gustado si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo y cuáles son las naciones así para principiantes que se recomiendan para principiantes que os gustaría ver con este estilo un poco más didáctico y nada nos vemos en la próxima adiós chau Gracias por ver el video.